Música Hay un límite entre el cielo y tu sonrisa Hay un punto de equilibrio en medio de los ojos Que me tiene entre tus faldas descansando Nuestros ojos van cambiando Pero sigue igual de intacto su color Y es que ha sido nuestra vida una aventura Le ganamos a las dudas Le pusimos más amor al corazón Tengo el día en que si yo nos conocimos Atrapado, conquistando mi razón Tengo ganas de arriesgarme Y apostar por este juego Regalarte cada paso días nuevos Solamente días nuevos para ti Son mis sueños días nuevos para ti Tu reflejo trajo vida en nuestra historia Nos alumbran tres motivos Cada amanecer Cada cual tiene su espacio Y hoy es un momento Poco a poco y junto al viento Volarán con nuestras alas al crecer Cada noche con un beso tan profundo Coronamos nuestro mundo Desnudo, desnudo, desnudando toda el alma Tengo el día en que tú y yo nos conocimos Atrapado, conquistando mi razón Tengo ganas de arriesgarme Y apostar por este juego Tengo ganas de arriesgarme Regalarte en cada paso días nuevos Solamente días nuevos para ti Son mis sueños días nuevos para ti Tengo el día en que yo y yo nos conocimos Atrapado, conquistando mi razón Tengo ganas de arriesgarme Tengo ganas de arriesgarme Tengo ganas de arriesgarme Y apostar por este juego Regalarte en cada paso días nuevos Solamente días nuevos para ti Son mis sueños días nuevos Para ti Y solo para ti Solo para ti ¡Gracias por ver el video!